neta hasta partir el alma y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón para que avancemos en la vida de Dios. Amén. En vano nos esforzamos en ejercicios religiosos, encaminados posiblemente a reformar nuestra naturaleza pecaminosa, pues siempre la tendencia de inclinarnos al mal está en nuestra naturaleza pecaminosa, pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él limpia nuestro corazón, lo lava. Otra manera que quiera inventar el hombre para quitar sus pecados no será lograda. En Jeremías capítulo 2, versículo 22, profeta Jeremías, Capítulo 2, versículo 22, dice la Escritura, Aunque laves, aunque te laves con lejia y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá y aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Cuando laves con el mayor detergente, las sustancias químicas que ayudan a la blancura y amontones jabón sobre la mancha de tu pecado, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. Muchos querrán justificarse en sus acciones. Muchos querrán decir, pues lo que pasa, eso es la última moda y de todas formas, pues nuestro Dios comprenderá y eso es como echarle jaboncito y le quitarlo y no hay problema. Pero no, la palabra de Dios es más clara. En Jeremías, allá del antico podemos ver, a Jeremías, capítulo 13, versículo 23, 13, 23, dice la Escritura, ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. ¿La persona que tiene una piel de una manera podrá cambiarle el color a su piel? ¿O podrá el leopardo quitar sus manchas? Es algo tremendo. Y dice la Escritura, así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Algo que debemos comprender, hermanos, es que la única fuente que calma, que limpia nuestros pecados es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es el único que perdona nuestros pecados. Por más que el hombre quiera tapar, cubrir, hacer lo que las penitencias o lo que ha inventado la religiosidad, no podrá quitar sus pecados, porque el Señor Jesucristo ha venido y derramó su sangre y la única manera de limpiar nuestro pecado para tener una naturaleza limpia y nueva es en Cristo Jesús. ¿Amén? Por eso, mi hermano, debemos avanzar. No es posible hacerlo a nuestra manera. Por eso es que la sabiduría de Dios debe estar siempre en nosotros. en vez de la sabiduría humana. La sabiduría de Dios nos llevará a bendición, pero la sabiduría humana es necio para Dios. Y Dios quiere que tú seas sabio en Él para bendición. Y dice la Escritura, si alguno tiene falca de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche para bendición. Dios nos ha creado conforme a su imagen para que disfrutemos la bendición de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 3, 16, No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y en Colosenses, también una epístola que escribió el apóstol Pablo, Colosenses, capítulo 3, versículo 10, dice la palabra del Señor, Revestío del Nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestíos del Nuevo, del Nuevo Hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cada uno de nosotros podemos avanzar en Cristo Jesús, siendo renovados por su sangre para bendición. Gloria sea al Señor. Nuevo Hombre, Nueva Naturaleza y una vida espiritual hermosa. Es decir, un nuevo hombre cuando está en Cristo su naturaleza es espiritual. Es espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estábamos en el mundo sólo vivíamos para satisfacer nuestro cuerpo y la forma de satisfacer el cuerpo, de sentir alegre el cuerpo era a través del alma. El alma da cuenta de nuestras emociones, nuestro sentimiento y nuestra voluntad. Cuando hablamos del cuerpo estamos hablando de nuestros sentidos, el sentido de la vista, el gusto, el tacto, el olfato, el oído, los sentidos de nuestro cuerpo. Y entonces cuando el alma por circunstancias adversas se sentía triste le decía al cuerpo bueno cuerpo necesito que nos divertamos un rato. Vamos a divertirnos. Y entonces le decía al alma al cuerpo vamos a tal lugar. Y el cuerpo lo hacía. Y decía bueno yo quiero sonreír, yo quiero divertirme y se embriagaban y después de que estaban embriagados posiblemente reían, lloraban, peleaban, hacían todas clases de cosas y cuando ya despertaba nuevamente de su estado ebrio a su estado sobrio entonces a su estado normal le decía al cuerpo uy estoy todo maltratado, todo mayugado. Ay, ay, ay ¿qué hiciste? decide esa alma y le echaba la culpa al alma y ya debido a los sentimientos ya no lloraba porque, ya no reía porque tenía su cuerpo adolorido y más bien lloraba. Y antes vivíamos así, era ese círculo, el alma divirtiendo al cuerpo, el cuerpo dándole satisfacción al alma y ahí había una esclavitud constante, continua. Era como caminar en el desierto. Pero cuando viene el Señor a nuestras vidas entonces ya el Espíritu empieza a llevarnos a una nueva forma de vida porque ahora Cristo es el que mora en nuestros corazones. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y ya no es que el alma le dice al Espíritu porque el Espíritu siempre va a gobernar el alma y el cuerpo y más cuando está en Cristo porque el Espíritu que no está en Cristo está muerto. Los que están sin Cristo están muertos. Por eso dice la Escritura que vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados cuando se refiere la palabra de Dios a aquellos que no buscan a Dios que no le honran. Entonces ¿cómo están los que están afuera sin Cristo? Están muertos viven del alma y del cuerpo para satisfacerse en las emociones y los sentimientos pero el Espíritu está inerte está muerto por eso dice la Escritura que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados por medio de la sangre de Jesucristo hoy podemos tener la vida la fortaleza y la bendición para dominar y controlar el cuerpo y el alma. Algunas personas dicen yo no me vuelvo cristiano o evangélico los que piensan en la religiosidad nosotros debemos pensar en Cristo porque Cristo es nosotros la esperanza de gloria y dicen yo no me vuelvo porque me prohíben no no es que le prohíban lo que pasa es que cuando su Espíritu surge por el hecho de que ahora Cristo está en su vida entonces su Espíritu empieza a gobernar sus emociones y su cuerpo amén entonces comienza la naturaleza espiritual a darnos vida abundante vida de bendición y con esa naturaleza hermanos siempre estamos deseosos de honrar a Dios en las alabanzas en congregarnos en casa nos gusta lo que agrada a Dios nos gusta escuchar la música que agrada a Dios nos gusta compartir con nuestros hermanos con los que están en casa de una forma agradable porque ahora no es el cuerpo quien gobierna ni las emociones ni el alma ahora el que gobierna nuestra vida es el Espíritu y el Espíritu humano guiado por el Espíritu de Dios traerá nuestra vida fuerza para desechar las obras del mal amén hay muchas personas que están atadas en el pecado y no pueden surgir siempre están atadas y posiblemente vienen un día a un culto levantan sus manos y salen contentos pero cuando pasan por la cantina vuelven otra vez a fallar al pecado en las mujeres los placeres vuelven y fallan porque no han permitido que el Espíritu Santo gobierne su corazón esta mañana igualmente daba la historia de una marranita o de un marranito bueno que le regalaron a una princesa y la princesa dijo este marranito para lechoncito no voy a cuidarlo lo voy a bañar lo voy a perfumar y voy a tenerlo conmigo y entonces lo bañaba lo perfumaba le colocaba un collarcito una campanita aquí era la cuestión y entonces después de que lo bañaba lo colocaba en el prado le decía vaya vaya campanita vaya y entonces el marranito se iba por los pastos y cuando cuando estaba cerca a un lodazal decía ah y se lanzaba ese lodazal se revolcaba y la cintica blanquita que tenía aquí en el collar y la campanita se volvía nada se volvía todo cochino oliendo a feo y llegaba cuando la reina lo llamaba la princesa llamaba a su chanchito entonces estaba todo sucio y ella dijo bueno voy a bañarlo otra vez lo bañaba lo perfumaba y lo colocaba nuevamente en el prado esta historia la escuché en Nuevo Continente que a propósito hoy está cumpliendo 45 años la emisora del pueblo de Dios y escuchaba la historia y nuevamente la princesa bañaba su chanchito bien bonito lo perfumaba le decía vaya solías en el pasto y él se iba buscando el lodo y entonces pasó hace un tiempo y ya la princesa cansada dijo bueno hoy te voy a bañar te voy a perfumar te voy a colocar el collarcito la campanita pero si vuelves al lodo te mataré pum 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 y el chanchito apenas hizo ay él pensaba a mí no me gustaría irme al lodo a revolcarme no me gustaría donde está donde está la alabaza no me gustaría y entonces estaba todo angustiado y vino un ángel y le puso es una historia infantil que narraban y le puso a ese chanchito un corazón de cordero un corazón de corderito y entonces la princesa le dijo al chanchito después de que pasó eso ya no se había dado cuenta obviamente le dijo te voy a bañar te voy a perfumar y te voy a poner en el prado pero si vuelves al lodo no olvides que te mataré pero este chanchito ya tenía un corazón de cordero y la princesa lo puso en el prado y se fue corriendo y por ahí pasó por el lodo y dijo que cochinada eso y se fue para otro lado ya tenía un corazoncito de cordero que bueno que hoy le podamos decir al señor los que no son nuevas criaturas los que no han nacido en el espíritu que son guiados por las emociones y por el alma nomás y por el cuerpo que le digan al señor señor dame un nuevo corazón dame un nuevo corazón para que yo pueda hacer lo que tú me dices que hagas yo quiero hacer tu voluntad quiero vivir en santidad no quiero revolcarme en el lodo del pecado no quiero revolcarme en el lodo de la iniquidad en la borrachera en los vicios en los placeres del mundo dame un nuevo corazón señor y el señor te da un nuevo corazón para que le alabes en espíritu y en verdad para que le sirvas aleluya y para que ni siquiera mires el lodo cuando tú llegas a cristo no es que te prohíban las cosas es que dios te da un corazón nuevo y ese corazón nuevo es la vestidura del nuevo hombre creado según dios en una naturaleza espiritual donde dios quiere que triunfemos y avancemos para bendición de nuestra vida de nuestro hogar para bendición de todo lo que nos rodea y podamos decir señor gracias por lo que tú colocas en mi vida no sigas luchando contigo mismo cuando no le has entregado al señor tu vida siempre el mundo te arrestará al pecado a la iniquidad la voluntad siempre estará dominada por tus ojos por tu olfato por tus oídos y entonces tú dices uy y la voluntad dice hágale es un delicioso licor para ti es una un cóctel bien rico esto y lo otro y empieza a seducirte y el cuerpo entonces extiende la mano pero cuando tú estás en el espíritu la voluntad no puede porque ahora el que gobierna tu vida es el espíritu de Dios amén un nuevo hombre con una naturaleza espiritual es un hombre que avanza en bendición un hombre incapaz una mujer incapaz de mentir una mujer incapaz de hacer cosas que no son correctas o un hombre incapaz de hacer cosas incorrectas que no agradan a Dios porque ahora es el espíritu de Dios que está en su vida el nuevo hombre nace del espíritu por eso se llama espiritual para bendición dice la escritura lo que es nacido de la carne carne es pero lo que es nacido del espíritu espíritu es dice la palabra a través del profeta Ezequiel os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros el hombre nuevo es un espíritu con el Señor la escritura lo dice que el que está en Cristo un espíritu es con él y cuando estamos en el espíritu el que gobierna nuestra vida y nuestra mente es la mente de Cristo porque Cristo está en nuestro corazón amén siempre anhelaremos hacer el bien aunque nos hagan el mal siempre diremos la verdad aunque nos inciten a la mentira siempre avanzaremos en lo que es correcto aunque quieran mostrarnos que los caminos del mundo son incorrectos que son correctos aunque quieran llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno siempre avanzaremos en lo que es correcto porque nuestro sí va a ser sí y nuestro no va a ser no nuestra vida espiritual ha de crecer y entonces al tener una misma naturaleza con Cristo en Dios somos vidas espirituales avanzamos siendo expuestos a muchas cosas diariamente tenemos dificultad y la escritura dice en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo amén claro que sí y la escritura dice cuando avanzamos en una vida espiritual dice el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre es que es tremendo hermano estar esclavizado por el mundo mire el mundo y cuando tenemos una legislación por ejemplo como la legislación aquí en Colombia y en muchos países que dicen bueno vamos a permitir el consumo del alcohol pero digámosle a la gente que es su responsabilidad y entonces pongamos en las etiquetas antes de un comercial de radio antes de un comercial de televisión pongamos la etiqueta que el alcohol es nocivo para la salud y en algunos colocan una calaverita chiquita indicando que es muerte y la gente lo lee y dice ah y se lo toman se toman no importa ¿por qué? porque están guiados por sus emociones y por su alma y también en lo del cigarrillo en muchas cosas muchas donde hay licor siempre habrá esa expresión por eso mis hermanos el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Dios te ha creado a ti para que permanezcas en bendición por eso necesitamos hoy debemos vivir en el espíritu hoy necesitamos andar en el espíritu hoy necesitamos igualmente pensar en cosas espirituales y comportarnos como personas como hijos guiados por el espíritu cuando pensamos esto es bueno que digamos ¿qué es vivir en el espíritu? vivir en el espíritu es andar es mis pensamientos más bien avanzar en el señor dice la escritura mas vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu en romanos 8 9 y vivir en el espíritu es agradar a Dios con lo bueno andar en el espíritu dice andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne andar en el espíritu pensar las cosas en el espíritu los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu y yo quiero que me entiendan bien pensar en las cosas de la carne no es pensar en chuleta ni en jamón ni en nada de eso cierto yo sé que ustedes se ríen porque ustedes lo entienden amén pensar en las cosas de la carne es pensar en todo lo que quiera satisfacer aun mis emociones y mis sentimientos pero cuando dejamos las cosas del espíritu que gobierna en nuestras vidas no vamos a pensar en las cosas de la carne vamos a avanzar en bendición siempre en un deseo será bendecir y la otra aspecto es entonces ocuparse del espíritu dice la escritura porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida nuevo hombre es el que es creado según Dios la intimidad con Dios es el nutriente del nuevo hombre mientras tú estés en intimidad con Dios cada día te nutrirás del nutriente que Dios te da mas el fruto del espíritu es amor tendrás amor gozo tendrás gozo paciencia tendrás paciencia benignidad tendrás serás benigno amable bondad bondadoso el espíritu el fruto paz paciencia paz gozo alegría se me fueron pero es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y templanza serás templado podrás decir no a lo que debes decir no no habrá docividad en ti para las cosas cuando el mundo te tienta o el pecado sino que aborrecerás el mundo con todo tu corazón porque tienes el fruto del espíritu santo y podrás amar amar aún a los enemigos eso es muy difícil pero lo podemos lograr amar a nuestros enemigos a los que pretenden siempre hacernos mal iniquidad quitar nuestra paz nuestro gozo son personas que no son amigos pero podemos amar a nuestros enemigos de esta manera avanzamos en el propósito de Dios la llenura del espíritu santo hace brotar en ti ese fruto y cada día amarás más cada día honrarás más el hombre creado según Dios recibe el alimento sólido quiero que subrayemos lo que dice la escritura en Hebreos capítulo 5 versículo Hebreos capítulo 5 versículo 14 dice la palabra de Dios el último versículo dice pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal cuando tú andas en el espíritu hermano difícilmente el enemigo podrá engañarte y cuando el enemigo te tienta para hacer algo incorrecto lo que tú haces es lo mejor y lo más correcto y en vez de maldecir bendices honras por eso dice la escritura que necesitamos desarrollar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal el hombre fue creado para buenas obras la escritura dice en efesios capítulo 2 versículo 10 que hemos sido creados para buenas obras porque somos hechura suya creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas son buenas obras una buena conducta de bendición quiero terminar narrando la historia del profeta esequiel en esequiel 37 un valle de huesos de huesos secos y yo creo hermanos que nosotros hemos tenido los que ahora estamos en cristo la experiencia que pasó al profeta con el valle de los huesos secos dice la escritura que había un valle de huesos secos en gran manera podríamos pensar que fue un valle donde murió mucha gente y ese lugar fue abandonado y llegaron a a hacer digamos alimento para los aves de rapiña y llegaron a quedar huesos huesos secos y el señor lleva al profeta esequiel a un valle de huesos secos en gran manera y le pregunta le dice hijo de hombre vivirán estos huesos y entonces el profeta le contesta señor jehová tú lo sabes y dice el señor profetiza hijo de hombre para que esos huesos tomen vida y aquel hombre profeta profetizó sobre esos huesos y hubo un estruendo como huesos chocándose unos con otros juntándose dice la escritura y se juntaron los huesos yo me imagino un hueso volando buscando su pedacito de mano y allá está mi mano y ahí se incrustaba lo cierto fue que quedaron esqueletos y el señor le vuelve a preguntar al profeta que si vivirían que si podía vivir esos esqueletos y el profeta dice tú lo sabes y el profetiza sobre esos esqueletos y viene a ser cubierto por carne por tendones dice la que fue cubierto totalmente y eran cadáveres y el señor le dice nuevamente al profeta que profetice vida sobre esos cuerpos y viene el espíritu de vida y esos huesos comenzaron a reconstruirse huesos tendones músculos carne todo etcétera y luego vino el aliento de Jehová y aunque se refiere al pueblo de Israel luego se refiere al pueblo de Israel porque le dice así es mi pueblo que estaba como un esqueleto estaba huesos en gran manera pero ahora yo le infundo vida para que tengan fuerza para que avance antes nosotros estábamos muertos éramos cadáveres éramos esqueletos viviendo haciendo lo que el mundo nos quería insinuar y lo hacíamos pero hoy Cristo nos ha dado vida y vida en abundante por eso tú puedes profetizar hermano de parte del señor tú puedes profetizar sobre aquellas cosas que están mal que no tienen vida tú puedes profetizar sobre tus hijos puedes profetizar en tu casa avanzar porque la victoria llegará aunque tardare dice la escritura pero llegará no te desanimes yo he tenido días en el cual me desanimo un poco pero el señor me dice profetiza habla dilo con tus labios en Cristo soy más que vencedor todo lo puedo en Cristo que me fortalece la gloria postrera en mi vida será mayor que la primera porque yo sé que mi redentor vive veré su gloria en la vida de mis hijos en la vida de mi hogar en la vida de la iglesia en cada hogar aquí presente veré gloria porque el señor me ha dicho profetiza para que tengan vida y vida abundante vamos a ponernos en pie mi hermano aleluya ese aplauso para el señor fuerte ese aplauso para el rey gracias señor gracias espíritu santo de dios en esta mañana yo quiero invitar a los hermanos que están a través del internet a las personas que están en el internet y a los que están aquí presentes por un momentico yo quiero que haya mucha quietud pero por un momentico mi hermano el señor hoy te dice profetiza que hay malo en tu vida tú vas a profetizar bueno algo bueno para tu vida si en tu vida hay enfermedad ahora vas a profetizar salud digo declar vas a decir declaro salud en mi cuerpo en el nombre de Jesús si en tu hogar hay dificultad ahora vas a proclamar bendición en tu hogar y vas a decir vas a profetizar sobre tu esposo sobre tu esposa sobre tus hijos y vas a decir declaro mi hogar sano y fuerte para la gloria de dios declaro vida en mi hogar declaro la vida del espíritu santo en mi hijo en mi hija declaro la provisión de dios en mi casa porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo yo quiero orar mis hermanos pero entre tanto que yo oro yo por la palabra de dios quiero que usted mi hermano empiece a profetizar sobre su hijo si su hijo tiene un nombre si su esposo diga profetizo sobre pedro sobre cuan sobre alejandra sobre jose sobre maría sobre sobre la persona que tú quieras profetizar profetiza en el nombre de jesús profetiza en el nombre de jesús diga declaro vida donde hay enfermedad declara salud profetiza vida y bendición donde hay esclavitud del pecado y del vicio declara libertad en el nombre de jesús vamos a orar yo invito a las personas que están a través del internet a que nos acompañen en esta hora de bendición y vas a profetizar profetiza en tu hogar profetiza en tu casa en el lugar donde estás allá visualiza salud y bendición en el nombre de jesús padre por la palabra declaramos vida y profetizamos señor por tu palabra conforme dice la escritura que tú traerás días de refrigerio y de gloria que la tierra será llena de la gloria del señor como las aguas cubren la mar por lo tanto declaro y profetizo bendición mira cada oración de cada uno de tus hijos aquí presentes declaro bendición y vida declaro paz y gozo declaro salud y bienestar en el nombre de jesús declaro padre provisión donde hay escasez profetizo ahora bendición abundancia en el nombre de jesús para la gloria del rey declaro vitalidad en aquellos que están débiles en el nombre de jesús declaro fuerza en el nombre de jesús declaro aliento del espíritu santo por aquellos que están desalentados desanimados en el nombre de jesús en el nombre de jesús de nazaret declaramos la vida del espíritu santo en cada corazón yo sé que mi redentor vive y contigo avanzaremos y vamos de bendición en bendición gracias señor gracias señor quiero que te presentes por un momentico en la presencia del señor dígale señor hoy estoy en tu presencia dile al señor quiero estar en tu presencia al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad mi espíritu se alegra en su majestad te adoro a ti te adoro a ti y al estar aquí delante de ti te adoraré confiado ante ti mi corazón mi corazón te adorará y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad te adoro a ti señor yo te adoro a ti y al estar aquí delante de ti te adoraré postrado ante ti mi corazón te adoro oh dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad tu santidad te adoro a ti señor yo te adoro yo te adoro a ti te adoro a ti señor yo te adoro a ti gracias 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 levanta tus manos al cielo y dígale gracias 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 por la vida gracias por la vitalidad gracias por lo que tu dios has hecho hoy en mi vida y por lo que seguirás haciendo dile al señor gracias te honro mi señor te alabo mi señor te glorifico mi padre toda la honra toda la gloria y toda la alabanza sean para ti gloria a tu nombre jesús gracias cristo gracias señor en el nombre de jesús de nazaret amén amén amén